Muy buenas amigos, pues aquí estamos en el corazón de Madrid, Centro Comercial Madrid 2, la vaguada. Bueno, hemos quedado aquí con Arnaldo, que se va a quedar con la motito, con este pedazo de moto, la Z. Bueno, pues resulta que la sorpresa, Arnaldo, suscriptor del canal. Ahora vamos a explicarle qué hay que hacer para comprar una moto de segunda mano. ¿Qué puntos son los que hay que ver? Seguimos con el vídeo. Bueno, pues estamos aquí con Arnaldo. Muy buenas. Vamos a aprovechar que está aquí este hombre para comprar esta moto y le vamos a explicar todo lo que tiene que mirar en una moto para que no le den gato poliebre, para que no se la metan doblada. Bueno, lo primero que hay que hacer, Arnaldo, es echarle un vistazo exterior a todo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es darle una vueltecita a la moto, para que veáis que no tiene roces, no tiene marcas que puedan indicar que hay un maltrato de la moto. ¿Vale? Eso es lo primero de todo. Una vueltecita rápida. Bueno, tenemos que decir que estamos aquí un rato ya, que ya la hemos mirado. Y entonces ahora, Arnaldo, vamos a mirar punto por punto las cosas más importantes que no se deben escapar para comprar una moto. Empezamos, si quieres, por el tren delantero. El tren delantero, pues tienes que mirar. Primero, que no haya fugas de aceite en la horquilla. Estamos hablando de una moto muy nueva, entonces esta no va a tener ningún problema de ese tipo. Pero bueno, siempre tenemos que estar pendientes de todo eso. Que no haya fugas de aceite en la horquilla. Es que las gomas de los retenes estén en buen estado, que no lleven grietas y cosas así. Por otro lado, los discos, le pasan la mano así y que no tengan escalón. Si tienen escalón es que están muy desgastados. Igual tienes que incluso cambiarlos. Otra de las cosas es mirar las pastillas de freno, que se miran por aquí, para ver el desgaste que tienen. Otra cosa que tienes que mirar, la llanta. La llanta tienes que mirar porque no lleve muchos bocados. Si lleva bocados, quiere decir que le han cambiado muchas veces la rueda. Algún rocecito y entonces te puede indicar incluso los kilómetros que lleva la moto. Luego, mirando también el neumático. Los neumáticos, bueno, el neumático se ve a simple vista el desgaste. Fijaos, por ejemplo, que para ver el trato que tiene la moto, pues que no estén apurados hasta el máximo. Sabéis que no ha entrado al circuito. Luego también las gomas que entran al circuito se van quedando con una especie de gomas pegadas. No sé si lo has visto alguna vez. Que es muy difícil quitarlas, con lo cual te indica que sí que ha entrado. O fijaros que no haya apurado al máximo la rueda. En una moto vieja, si quieres saber la rueda, si es buena o no es buena, en una parte de esta lleva la fecha de la rueda. Exacto, la semana y el año, ¿vale? Entonces esta moto sabemos que tiene seis meses, entonces la rueda más de seis meses no tiene, evidentemente. Pero bueno, eso es un indicativo del tiempo y del uso que puede haberle dado el dueño a la moto. Por otro lado, importante en el tren delantero, para ver que no ha tenido caída, es esta parte de aquí. Que veas que no tiene ningún roce, ¿vale? Porque son partes muy difíciles de modificar y de cambiar, pero si la moto se hubiera caído, siempre llevaría por aquí algún rocecito. En el tren trasero, pues tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Llantas, discos, pastillas de freno, neumáticos, las cosas se miran exactamente igual. Pero aparte, en este tren trasero tenemos el kit de transmisión. En el kit de transmisión tenéis que fijaros que los dientes de la corona o plato, como le llame cada uno, pues que no estén afilados, ¿vale? Si están afilados es que necesita cambiarlo, está desgastado. Y luego otra cosa que te indica si ha llevado un buen trato es la tensión de la cadena. Si va muy, la rueda muy hacia atrás, en este caso es diferente, pero bueno, si llevaras muchas vueltas, quiere decir que has tensado muchas veces la cadena, por lo cual está al final de su vida y tienes que cambiarla. Otra cosa importante que tenemos que mirar son los escapes. Los escapes lo primero que se roza cuando la moto se cae. Por ejemplo, las estriberas también. Fijaos, en este caso no llevan ningún roce. Estas estriberas, esto es el testigo que evidentemente si te metes en curva y eres un tío bastante fino, pues lo rozarán, ¿no? Pero bueno, una cosa es rozar el testigo y otra cosa es rozar la estribera, ¿vale? Cuando una moto se cae, la estribera se roza por aquí y la gente no suele cambiarlo. Otra cosa que se suele mirar también es que no haya pérdidas de aceite. Ahí se ve todo limpio, no hay nada de ninguna pérdida. Bueno, está la típica mancha del engrasado de la cadena, eso es lógico. Pero no se ve ningún resumen ni nada, ¿vale? Otra cosa que hay que fijarse es que las gomas, que todas las gomas que se vean, bueno, esto está muy tapado, pero bueno. Todas las gomas que se vean, pues que estén blanditas, no estén duras. El motor, pues que no tenga resumen, no tenga nada, porque evidentemente no somos mecánicos y no vamos a saber cómo está por dentro. Eso es imposible. Tiene que hacerlo un mecánico, meterlo en un banco y examinarlo bien. Pero bueno, por lo menos que no tenga resumen, que no tenga cosas raras. Aquí vemos que también está el radiador perfecto, ¿lo ves? Todos los tubitos están bien. Las gomas están bien. Eso es importante fijarse. Ahora luego vamos a hacer una prueba de sonido, incluso una prueba de marcha para que veas que todo funciona perfecto. Otra de las pruebas que hay que hacer es la amortiguación. La amortiguación, ah, una cosa, exacto. Agachas con el culo y sueltas. ¿Ves? No rebota. ¿Te das cuenta? Sube, pero no rebota. Eso es importante, eso tiene que hacerlo. Eso indica que el amortiguador trasero está bien. Con el amortiguador delantero es lo mismo. Frenas. Y ves que va todo perfecto, que no hace rebotes raros. Al hacer eso, una vez que has hecho esa prueba de apretarle el freno, es cuando tienes que bajarte y echarle un vistazo que no haya perdido aceite. Porque cuando fuerza es cuando pierde aceite. Bueno, una vez que tenemos más o menos todas esas cosas vistas, pues ahora lo que tienes que hacer es comprobar que todo el eléctrico funciona perfectamente. Metes contacto, mételo tú. ¿Vale? Y comprueba luces, intermitentes, luz de freno, todo. El, 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 el Glaxon, el Pito. Sí, bueno. Pero. Sí. Bueno, no sé si. Bueno, si quieres te bajas, le doy yo y tú compruebas que funciona. Así te aseguras de todo. Esto es que funcionará con la moto arrancada, ¿eh? ¿Va? Los intermitentes. Que funcionen. Luego también compruebas que los mandos estén, que estén suaves. ¿Sabes lo que te digo? Que no vayan las cosas ahí mal. Este es el arranque. Bueno, también puedes comprobar que esto funciona y que te corta la corriente. ¿Vale? El arranque, pues compruebas cuando, cuando arranques la moto, compruebas que arranca bien sin darle, sin darle gas ni nada. ¿Entiendes? La luz de la matrícula, que nunca se mira. ¿Vale? Que veas que está, que funciona. Pero luego son cosas que, si fallara algo, dices, bueno, tampoco es una cosa tan importante. Pero bueno, ya que te pones a comprar una moto, pues que vaya todo, que funcione todo. Luego también comprobar, por ejemplo, otra cosa importante, es que el, el, la llave, el bombín de la llave, funcione correctamente. Esta, por ejemplo, para bloquearla. Sí, exactamente. ¿Ves? Se queda bloqueada. Luego lleva dos posiciones, la de bloqueo y la de emergencia. Pues tú la dejas así. Es que lo dejas así, ¿ves? Y te puedes dejar los cuatro intermitentes en caso de que tenga alguna avería, alguna cosa de esas en carretera. Y puedes sacar la llave. Luego una cosa importante que hay que mirar, por ejemplo, para ver si la moto ha llevado golpes o no. Es mirar las tijas. De esta parte hay que examinarla bien. Para que veas que no ha llevado ningún roce, ninguna historia rara. Y luego, y luego una cosa importante, una vez que te has subido a la moto, es fijarte que está alineado el vanillar con la dirección que va a la rueda. Porque muchas veces las motos se caen, muchas veces encontrarás anuncios que te dicen, no, es que se me ha caído en parado. Vale, pues caerse en parado una moto de 230 kilos, pues puede significar que te joda la dirección. Bueno, en el caso de esta moto ya le hemos explicado a Arnaldo cómo funciona todo. Y yo creo que con esos tips que hemos dado, puedes saber más o menos que la moto está en condiciones. Ahora lo que hay que hacer es una prueba dinámica. Para que veas que frena bien, porque claro, en parado tú, por mucho que pises el freno, no sabes si frena, ¿entiendes? Y básicamente eso es todo. Bueno chicos, pues ahí se va la moto. Bueno tío, que la disfrute. Y lleve mucho cuidado con ella, que corre mucho. Que lleve mucho cuidado con ella, que corre mucho. Con cabeza y con talento. Adiós motito, adiós. Adiós motito, adiós. ¡Gracias!